Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Porcelana arranca última al centro del grupo Soleimar. Sale a dominar en los primeros 150 metros. Tiene ventaja de cuerpo y medio. Viene Porcelana acelerando fuerte desde el último. Pasa al segundo y pasa al frente. Cuando restan 950 metros para el final, Porcelana en un despliegue de rapidez. Ya está al frente con ventaja de cuatro cuerpos cuando se acercan al poste de los 800 metros. Soleimar está segunda en el tercero. Afuera un cuerpo está corriendo Belazón. Sigue Porcelana en la delantera cinco cuerpos. Y primer parcial en 24, un quinto por Celana en los 600. Ventaja de no menos de cinco cuerpos. Soleimar está sosteniendo el segundo ante Belazón que afuera está tercera. A seis cuerpos detrás en el cuarto. That's my word. Se está desgastando poco a poco Porcelana en los 400. Ya se ha desgastado a la parte de afuera Soleimar. La iguala y la viene rebasando cuando entran a la recta final Soleimar. Despega cuerpo y medio Belazón. A la parte de afuera se coloca segunda. En el tercero Porcelana próxima a perderlo. A 150 metros para el final Soleimar cuerpo y cuarto. Cuerpo y medio en los últimos 100. Belazón insiste afuera y se acerca en los 50. Soleimar tres cuartos de cuerpo. Belazón ataca Soleimar. Se mantiene. Gana por medio cuerpo. Segunda llega Belazón. Tercera That's my word. Cuarta vino a quedar Porcelana. Última Women with Mission. Tercera That's My Word. Gracias.